Dale, sube mami, sube Dale, sube mamá Y tú ayer subiste Ven, mami, ven ¿Y tú quieres agua, Ida? ¿Y el agua? ¿Agua? Saca el agua, cógela ¿Y el agua? Espérate ¿Tiene calor? Agua Pero ven para acá con el agua No la voy a poner para allá que hay arena y se ensucia Ven para acá Dame aquí el agua, ven, juega aquí con el agua No la voy a poner para acá ¡No! ¡Gracias! Ven